Yanta Humala se sienta como en su casa, porque está en su casa, querido amigo. Este es un pedazo de la patria grande, hoy en mañana hemos hablado de aquello. Y me decía Yanta, mi sueño es una sola patria, la patria grande. Ese es el sueño de muchos en nuestra América. Y sabemos que usted va a ser un gran impulsador de ese sueño, que también fue el sueño de nuestro libertador. Así que siéntase en su casa, porque está en su casa. Un gran abrazo también a Nadine, su compañera. Bueno, mucha suerte, mucha paciencia, mucha sabiduría. Porque es un trabajo muy duro. En la política se ven las mayores noblezas humanas, pero también las mayores miserias. Hay que tener mucha paciencia. La familia, el protegerla, los niños, son los que sufren. La prensa cree que puede decir cualquier cosa, como que si eso lo lee nuestra familia, nuestros hijos. Porque uno es personaje público, se lo puede insultar, dependiar, calumniar. Y para ser personaje público no tiene que dejar de lado la dignidad. O sea, esos falsos, errados conceptos cambien algún día en nuestra América. Para que puedan venir los mejores a hacer política. Porque con esos criterios se han quedado ni los peores, los que no tienen otra dignidad, fíjense, que defender. Gracias a Dios están viniendo los mejores. Como hemos visto que ha sucedido en Perú. Le deseamos mucha suerte, presidente. Ayer fue el cumpleaños, como le deseamos, un feliz cumpleaños, ¿verdad? Y me parece que fue ayer cuando yo era presidente electo y me recibían ciertos presidentes amigos de la región que me trataban con tanto cariño, con tanta amistad, ofreciendo su ayuda en lo que era posible. Yo era menor que todos ellos. Somos prácticamente contemporáneos con el presidente Ullantumala, Ullantumala, pero sin algo podemos compartir nuestra experiencia. Después de cuatro años, ya mucho menos pelo, mucho más cara, ¿verdad? Sin algo podemos ayudar con el camino de recorrer aquí a Ecuador. Usted sabe que cuenta absolutamente con nosotros. Hemos tenido una conversación, como decía, sin agenda, agenda abierta. Hemos tratado muchísimos temas. Hemos hablado de nuestros sueños comunes. Hemos hablado de esas extraordinarias relaciones que en este momento viven el Podio Perú. Y estamos seguros que pese a ser ya extraordinarias, van a seguir mejorando con el gobierno del presidente Ullantumala. Mucha suerte a usted, a su familia, a su esposa, al Perú entero. No sabe cuánto queremos al Perú. Insisto, siéntase como en su casa porque está en su casa. Y en todo lo que podamos ayudar, usted sabe que cuenta con este presidente Amigo, con nuestro gobierno y con 14 millones de ecuatorianos que se sienten hermanos de esos 30 millones de peruanos. Buen bien y buena mano, presidente.